Pero es que esto no va de sexo. El beso que iba a darte no iba de sexo. Iba de amor. Y lo sabes. Porque si hubiera sido solo eso. Si hubieras notado que lo único que quería era echar un polvo, me habrías dado ese beso. ¿A que sí? Bueno, no. Primero me habrías mirado a la frente y me habrías leído la fecha de caucidad. 25 de octubre. Y después nos habría más liado. Quiero decirte que me vuelves loco. Desde el mismo tuyo. Desde que te vi ese tatuaje. Lo que pasa es que no podía hacer nada. Lo primero porque no tenía ni idea de todo lo que había detrás. Y eso segundo porque Perlín me pidió que no me acercara. Cuando por fin me he decidido. Me dio cuenta de que el que no puede hacerlo eres tú. Estás bien. Me jode. Me jode habría ganatarte a esta historia. Me jode habría ganado después de Jimmy. Por todo el miedo que te haga ahora mismo dar un paso adelante. Pero sabes perfectamente que si hubiera llegado antes que él ahora mismo estaríamos juntos. Orlec. 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 Pero precisamente me jode.